El toque de diputados del PLD que calificó de abusiva, atropellante, desconsiderado e ilegal lo que ellos no saben que a ver se le va ahorita para donde Leonel El allanamiento realizado en una propiedad del alcalde de Santiago, Abel Martínez que funciona como su oficina política Los legisladores del PLD consideraron que la Fiscalía de Santiago actuó con malas intenciones al hacer un cateo que a su juicio deja en evidencia las debilidades procesales en todas las etapas de su ejecución con lo que aseguran busca manchar la imagen de Martínez Estamos conscientes de que la actitud del Fiscal de Santiago fue tan lejos como hasta confundir que una cantidad de pajas que tenía Abel para gallineros decía con insistencia que ahí estaba la droga procedió a llevarse todas las armas legales que había y de manera muy particular esto no solamente traía como consecuencia tratar de dañar la imagen muy bien ganada de Abel Martínez El bloque del partido opositor solicitó al Ministerio Público la destitución de fiscal titular José Francisco Núñez hizo un sometimiento a un juicio disciplinario El bloque del partido ¡Gracias!